El rector de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Narro, me decía que hace 10 años los mexicanos estábamos preocupados por la fuga de talentos, la fuga de cerebros, y hoy estamos preocupados por la fuga de seres humanos. Ya no queremos estar en el país. No hay trabajo decente, no hay salarios decentes, la violencia, la impunidad política, la impunidad hacia todo. Entonces dices, ¿de qué me sirve que el país tiene todo para poder sobresalir, o sea, para ser un país de primer mundo? Estamos pegados a Estados Unidos. Podríamos sacarle tanto provecho y acordamos a que los otros países nos sacan provecho a nosotros. Desgraciadamente, nosotros, gente capacitada, nos tenemos que ir del país porque el mismo país no nos da las herramientas para estar aquí. ¿Cuántos científicos se tienen que ir pidiendo becas de la misma UNAM? Porque la misma UNAM tampoco los apoya. Muchas veces dicen, pues sí, eres científico, pero no hay el dinero porque el gobierno no me lo proporciona. Entonces, desgraciadamente, te tienes que ir a Francia, a Bélgica, a España, a otros países de Europa, a tener tus conocimientos que se lo queden a otros países, que sí te valoran, pues porque aquí no. Y esos son científicos que ni siquiera en el país se puede... O sea, si no sobresalimos con la ciencia, que es lo que mueve el mundo. Ahora imagínate con empresarios, con empleados, lo ven como hormigas, dicen, no me importa. Pues sí, pero el problema es que te quedas con pura gente que no va a poder sacar al país. ¿Por qué? Porque es gente que no se queja. Hasta que hay una otra revolución, yo digo, que es lo que hace falta en el país. Porque no es posible, o sea, lo veo en otros países que son de primer mundo, no pagan tanto de IVA. En Estados Unidos, el IVA es del 5%, 7%, 8%. ¿Y aquí qué pagamos? El 16%. ¿Dónde se va todo ese dinero? A ver, Oscar, antes de conocer el punto de vista de Monserrat, pero no es un análisis catastrofista, es un espejo de la realidad, de lo que sentimos, de la emoción que tenemos los mexicanos. Pero me llama la atención el discurso de Belén, porque siempre hablamos en tercera persona. Es un país que no te apoya, es un gobierno que no te da. ¿No somos responsables todos? Bueno, pues somos responsables, y tú, porque, mira, hace mucho tiempo empezaron ciertos movimientos sociales en este país presionando para poder tener una participación real en las elecciones. Hace muchísimos años, desde el movimiento ferrocarrilero, desde por allá atrás, a nosotros nos tocó de alguna forma vivir el 68, que vivíamos en un esquema monolítico, con un control absoluto de todo. Y el 68 tuvo una ventaja, que fue un reblandecimiento de ese monolito. Empezó a hablarse de una posible reforma electoral. Esta la realizó en una primera fase Reyes Heroles. Y poco a poco, el órgano electoral que antes dependía de la Secretaría de Gobernación, en un contrasentido, un órgano para las elecciones, controlado por la Secretaría dedicada al control interior, al control político, pues era una paradora. Se logró ciudadanizar, se logró hacer un índice independiente, que llegó en un momento máximo, creo, en la época en la que la selección de Tascana Fox. Yo creo que ahí tuvimos un momento en que realmente se manifestó. Fue una paradoja terrible, porque todo este movimiento haya sido de izquierda, y lo capitalizó la derecha. Fue una paradoja histórica terrible. Luego, en el último sexenio, las cosas estuvieron tan parejas y tan aparentemente indefinidas, que se desploma el IFE. Unos votaron, otros votamos, por unos, por otros, y finalmente el resultado no satisfizo a nadie. Creo que estamos al final de lo que se ha llamado muchas veces un gobierno fallido. Un Estado fallido. Pero a ver, déjame decirte algo. Los votos preguntables, a lo mejor porque no tenemos organizaciones suficientemente orquestadas como para exigir una rendición de cuentas. A lo mejor porque no podemos, no hemos sacado en la reforma política, en la reforma del Estado, la posibilidad de la revocación del mandato. Serían instrumentos que nos permitirían, como sociedad civil, en algún momento agarrar y bloquear un gobierno de disparate y empezar a imponer otras medidas. Pues esto es muy elevado, ¿no? A ver, ¿por qué permitimos como sociedad que un payaso dé noticias? ¿Por qué permitimos que un aspirante te diga que puedes vivir con seis mil pesos? ¿Por qué prolifera el ambulantaje? ¿Es culpa del gobierno? O tenemos que hacer una revolución, o tenemos que revocar mandatos para que se parezcan los ambulantes. No, tenemos que organizarnos nosotros y nos faltan estas instancias de organización. González, ¿qué piensas eso? Me dice que nos hace falta educación. Somos un país mediatizado, que estamos manipulados por los medios, yo pienso. Ella decía que guardábamos silencio en los medios. Sí, en muchas ocasiones sí le dan otro tinte a la noticia. Lo realmente relevante como nuestro problema, no es una situación de glamour, no es una situación de calendario, no es una situación de cafés. Es algo más valioso, es un empleado que está sosteniendo una familia. Es el pilar de una familia. ¿Yo cómo voy a educar a mis hijos en una escuela donde los maestros faltan, los maestros tienen flojera, los maestros piden días económicos, etcétera? Estoy de acuerdo con los derechos. Pero yo pienso que todo se basa en la educación. Si tenemos una educación que realmente esté interesada en que nuestros niños sean niños que piensen, niños inteligentes, no entregados a los videojuegos, no entregados a las drogas, no entregados a pensar que la banda es lo máximo. Ahí parte todo. Nosotros tenemos obligación y tenemos derecho de exigir que nuestros niños sean educados, bien educados. No tenemos por qué pagar una escuela particular. Nuestro sistema, tenemos muchísimos maestros, tenemos o deberíamos tener mucha calidad en la educación para que este país fuera diferente. Yo pienso que la base es la educación. Después de eso... Educación de autoridad, ¿no? Yo comentaba con nuestro auditor que hace poco estuve en Chicago y decía, caramba, ¿qué veo distinto aquí? ¿Qué veo? ¿Qué estoy analizando? Es que no ves ningún anuncio, ningún rostro, ninguna propaganda de políticos. Y aquí los políticos, los políticos están en sus oficinas trabajando. Y los ciudadanos gozamos de nuestra ciudad. Y aquí nada, que le agradecemos al político porque nos hace un concierto de Britney Spears. No, aquí la empresa es la que lo hace y solamente el gobierno autoriza y con seguridad que se lleve a cabo. Es la función del gobierno. Y si ustedes están al revés, se les ponen pistas de hielo y les aplauden al político. Y les lleva a Britney Spears y le aplauden al político. Y se dan en la calle y el rostro del político y le aplauden al político. Y todos sus derechos, empezando por los oyancos que hay en sus calles, la seguridad, la educación, no los... Es la meditación que yo te platico, ¿no? Eso no se está bloqueando. Tenemos que encontrarlo nuevamente para seguir. Está muy abundante el tema, Óscar, y no es solamente un tema de novela. No, no, lamentablemente no es un tema de novela porque sería una novela muy mala, de terror y con un final sangriento. Ojalá que no sea el caso. Yo espero que, justamente como dice Monserrat, un poco por el lado de la educación se pueda empezar a pilotear el futuro. Y también por el lado de una organización inmediata de la sociedad civil que busquen instancias de protesta. Porque se salen los escándalos. Lo de los 6 mil pesos del candidato, que es una barbaridad. Que un secretario de Hacienda pueda decir eso. Es una barbaridad. En otro país, yo creo que se caería, lo quitarían por el mislapis que digo. Aquí no pasa nada. No pasa nada porque al día siguiente viene otro escándalo, otro escándalo, otro escándalo, otro escándalo. Y nos hemos terminado por acostumbrar a los escándalos. Somos una sociedad adormecida. Y todo queda en la impunidad. A veces yo digo que somos una sociedad de caricatura. Y ejemplifico. Cuando la sociedad se organiza para algo, desde el gobierno te dicen Pierrurris. Ese personaje busca dos veces la candidatura presidencial y hoy llega a Tricia Moripas. Gracias, maestro. Un placer conocerlo. Muchísimas gracias. Belén, muchas gracias. Muchas gracias, señor Contrero. A ver, es por dejarnos ese espacio para expresar. Tal vez que quieran. O bien, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, quiero dar nuestra página a las cortadas. www.alascortadas.inforred.mx Muchas gracias. O de la B. Gracias. Carlos, un placer estar con ustedes. Ahora sí te gustó el programa. Ahora sí me encantó el programa. Aunque yo venía a presentar el futuro no será de nadie. Y me lo encontré aquí. Muy bien, Oscar. Gracias. Y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Que tenga usted la mejor de todas las noches. Y recuerda esto aquí. Aquí. Va en serio. ¡Gracias. ¡Gracias. X